Amigas, amigos, si usted es empleado por cuenta propia y ha estado esperando el 10 de abril para solicitar el préstamo del PPP, el Employment Protection Program, este video es para usted. Mi nombre es Carlos Ramírez en Rule Agent. Suscríbase a mi canal para que pueda estar informada y usted pueda seguir estos requisitos que usted necesita para solicitar ese préstamo si usted es empleado por cuenta propia. Varios puntos de vista que tenemos que tomar en cuenta son su declaración de impuestos. En su declaración de impuestos usted tiene que demostrar que es empleado por cuenta propia. ¿Cómo puede usted demostrar que es empleado por cuenta propia con el anexo C? Esta declaración de impuestos es para los All Propatorship, empleado por cuenta propia. Es la única opción de demostrar esta condición y que usted ha pagado sus impuestos en función de esto. Debe ser su mayor ingreso porque usted puede tener o ser empleado y tener una forma W2 y también tener una forma 1099 y querer pedir este préstamo como empleado por cuenta propia. Usted podría tener una forma W2 que sea menos del 10% pero el 90% de su ingreso tiene que ser como empleado por cuenta propia para demostrar que este es su único negocio. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita para esto? Esto es igual que comprarse una casa. Tiene que tener los respaldos necesarios. Si usted fue a una oficina a declarar impuestos y le dijo al preparador si póngame cualquier cantidad para obtener el reembolso, esta persona que manifestó esas circunstancias no va a poder calificar para esta ayuda del PPP porque en realidad no es un empleado por cuenta propia. Empleado por cuenta propia debe cumplir con los requisitos, tener su profit en los statement, es decir, sus estados financieros, los cálculos de gastos ordinarios y necesarios para el negocio, tener una licencia ocupacional que demuestre que usted hace limpieza de casas. Esta limpieza de casas tiene usted un permiso para hacerlo y lo ha venido haciendo desde hace varios años. No está incrementando ahora en este momento ser empleado por cuenta propia. Los extractos bancarios, es decir, los bank statements, la declaración de impuestos en el anexo C. De ahí va a salir el net income, el ingreso promedio para de acuerdo a ese ingreso se puede calcular cuánto usted va a recibir como el PPP, la protección para los empleados por cuenta propia. Todavía no tenemos disponible la solicitud para poder mostrarla, pero estos son los requisitos. Tener la documentación lista para enviarse al banco o para poder ingresar a la página del banco y hacer la respectiva solicitud. Tenemos que utilizar el anexo C y las formas 1099 que recibieron. Si usted es un empleado por cuenta propia que no recibe formas 1099, de igual manera va a poder acceder a este préstamo. Es importante. Necesitamos calcular y obtener el mayor ingreso posible y eso solamente se da en forma en relación a lo que usted ha declarado. Por ejemplo, si usted ha declarado 50 mil dólares de ganancia, es decir, el neto al final, significa que su promedio mensual es de 4 mil 166 dólares de ingreso. Y esto lo vamos a multiplicar por 2.5. Usted estaría accediendo a un beneficio en el préstamo de 10 mil 416 dólares. Este es el proceso que usted tiene que hacer, pero es importante que tenga los documentos para poder demostrar que realmente usted es un empleado por cuenta propia. De aquí en adelante lo más complicado va a ser cómo hacer los cálculos y los reportes para que ese dinero que le están entregando no lo tenga que pagar nuevamente de regreso. ¿Por qué? Porque usted no va a tener formas 941 para soportar o dar el soporte que usted eso gastó para pagarse a sí mismo. Entonces vamos a estar atentos, atentas para ver en qué forma esto se debe declarar y cómo nosotros los contadores vamos a ir guiando a nuestros clientes. Usted que está viendo este video tiene que preguntarle a su contador si es que ya está lista la contabilidad. Los estados financieros son muy importantes en este caso. Recuerden, estamos aquí en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Síganos, suscríbanse para que pueda estar informado, informada y día a día vamos a ir especificando cuáles son las condiciones para el PPP y el programa para los empleados por cuenta propia que usted puede acceder. Nos vemos un rato.